La Comisión de Energía del Senado de la República aprobó eliminar el horario de verano en Sinaloa luego de que el partido sinaloense entregara una iniciativa ciudadana para eliminar el horario de verano, justificando que afecta la salud de las personas y que no cumple con su objetivo de eficientar y ahorrar los consumos de energía eléctrica de usuarios e industrias para que la factura de energía eléctrica llegara con un costo menor. La iniciativa ciudadana recogió 262.876 firmas de apoyo de las 109.000 que pide la ley, como porcentaje mínimo. El 55% de los 1.247 casos nuevos de VIH-Sida registrados en el primer semestre de 2017 en México son jóvenes de entre 15 a 34 años de edad que se contagiaron mediante la práctica sexual. Con ello, este sector se convierte en el más vulnerable, alertó el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida. Agregó que cerca del 40% de los infectados con este virus desconocía que era portador. De acuerdo con datos de una nueva encuesta realizada por el Universal, después del destape de José Antonio Meade como candidato del PRI a la presidencia de la República, Morena continuó a la cabeza con el 24% de la preferencia electoral, seguido del PAN con el 18% y el PRI con el 16%. El Instituto Nacional Electoral afirmó que las elecciones de 2018 serán las más transparentes de la historia. Agregó que además será el proceso electoral más grande de la historia de México por el número de cargos a elegir. El INE anunció la implementación de las herramientas comisiones abiertas y transparencia en publicidad oficial que obligarán a los partidos políticos a transparentar información sobre viáticos, viajes y gastos de publicidad.